Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. La República Romana Comencemos por la palabra república. Esta palabra viene del latín res, que significa cosa o asunto, y pública, que se refiere al pueblo. Pública a su vez viene de populus, que significa pueblo. Entonces, la república es el asunto del pueblo o la cosa del pueblo. Esta etapa de la historia romana va por ahí del año 510 a.C. al 27 a.C. Este periodo comienza con el derrocamiento del rey etrusco Tarquino el Soberbio, el cual fue reemplazado por dos cónsules, la población, que para ese entonces se componía de dos principales grupos sociales, patricios, que eran los ciudadanos ricos, y plebeyos, que eran los pobres. Los plebeyos eran principalmente campesinos, pero se vieron obligados a integrarse a las legiones romanas, y al abandonar su modo de vida, se vieron obligados a recurrir a pedir préstamos a los patricios, y estos cabrones prestaban el dinero con intereses muy usureros. Y en esta época, ser un deudor te colocaba en un nivel casi de esclavitud con respecto de tus acreedores. Tu sangano cabeza de mesa apostarás 5 mil dineros a Sim. Pero solo gano 5 dineros cada dos años. ¡500 mil para Sim! Esta situación termina por provocar que los plebeyos decidan abandonar la ciudad y formar su propio estado. Así que los patricios, para convencerlos de quedarse, accedieron a nombrar magistrados plebeyos, y así nace el Tribunado de la Plebe y el Edilato Plebeyo, por allá del 494 a.C. Pero no fue, sino hasta el 462 a.C. que se propuso una magistratura extraordinaria para redactar un cuerpo legal que regulara los derechos tanto de patricios como de plebeyos, la cual se llevaría a cabo hasta el 450 a.C., aproximadamente, cuando los desenviros crearon la ley de las doce tablas. Pero la aplicación de la ley era por parte de los pontífices, quienes mantenían en secreto las fórmulas y acciones de la ley, además de los días fastos y nefastos, o al menos así era, hasta el día en que un sujeto llamado Gneos Flavius, más o menos por el año 304 a.C., al más puro estilo de un Wikileaks antiguo, dio a conocer las fórmulas de las acciones de la ley, y señaló los días fastos y nefastos. Las magistraturas romanas significaron una ordenación democrática, pues, a diferencia del rey que era vitalicio, los magistrados duraban un año en sus funciones, a excepción del censor, la persona que llevaba a cabo el censo, el cual contaba con 18 meses para cumplir con su labor. Los magistrados eran electos por el pueblo durante los comicios. Había dos magistraturas, las que pertenecían exclusivamente a los patricios y las de los plebeyos. Las magistraturas de los patricios se dividían a su vez en ordinarias y extraordinarias. Ordinarias eran las que integraban la estructura normal del estado, como el consulado, la pretura, la edilidad curul, etc. Extraordinarias, aquellas que se creaban para casos excepcionales, o cuando circunstancias especiales así lo aconsejaban, durando los magistrados el tiempo necesario para cumplir el cometido que había determinado su nombramiento. Ejemplo de esta clase de magistratura fue el desenvirato legislativo que se constituyó para redactar la ley de las doce tablas. Dentro de las magistraturas más importantes tenemos el consulado. Los cónsules eran básicamente el reemplazo del rey, decidían sobre la paz y la guerra, podían convocar y presidir tanto los comicios como el senado, ejercían la administración pública, comandaban los ejércitos y tenían competencia jurisdiccional en materia civil y penal. La pretura Los pretores declaran los principios jurídicos que deben aplicarse en cada litigio para que el juez declare sentencia dentro del marco fijado. La censura Los censores eran electos por los comicios cada cinco años, pero su cargo duraba 18 meses. Si concluían antes de ese tiempo con su labor, entonces se daba por terminado el cargo. Sin embargo, el plazo no se podía incrementar en caso de que no terminaran su labor. Poseían el poder de decidir sobre el honor de los ciudadanos, aplicando una nota censoria o una tacha de infamia. La cuestura Los cuestores eran auxiliares de los cónsules. Al principio eran cuatro, pero para la época de César ya eran 40. Ejercían jurisdicción criminal en las causas que implicaban pena capital. También intervenían en la administración del tesoro público. Además de los magistrados, el poder público también estaba integrado por el senado. El senado se reunía a convocatoria de un magistrado como el cónsul, el dictador o el pretor. Sus reuniones no estaban sujetas al cumplimiento de ritos ni ceremonias religiosas, por lo que podían funcionar en vías nefastos. Decidían sobre la designación del dictador, revisaban la lista de candidatos a proponer a los comicios, fijaban la fecha de las elecciones y aprobaban las declaraciones de guerra y los tratados de paz. El último elemento de la administración pública de esta época fueron los comicios, los cuales eran comicios por curias, que eran de organización más del tipo clánico o gentilicio, pero rápidamente es reemplazado por el comicio por centurias, el cual estaba basado principalmente en la fortuna de los ciudadanos. También tenían los comicios por tribus, los cuales poseían atribuciones semejantes a los comicios centuriados. Los comicios decidían principalmente sobre materia de derecho privado y en la actividad electoral solo designaban magistrados menores, como cuestores y ediles curules. Y estos son algunos de los aspectos de la República Romana. Esperando haya sido de su agrado, yo me despido.